¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al rato le digo ¡Gracias! 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 ¡Servina! ¡La primera pedida! ¡Y es ganada por el mando ¡Rudo! ¡Hey! ¡Cirujano! ¡Eso duele! ¡Me está cayendo mal! ¡Me está cayendo mal! ¡Una caída! ¡Ay, mi niña! ¡Y este tiene seguridad! ¡Gracias! 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 ¡Por qué! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Mambo! ¡Los detalles! ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Eso! 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 ¡Son amantes cabrones! ¡Son amantes! ¡Son amantes! ¡Son amantes! ¡Vengo para los tres! ¡Y nos vale Dios! ¡Son amantes! ¡Ole! ¡Eso! ¡Eso! ¡Supuñuel! ¡Eso! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ale! ¡Supuñuel! ¡Cuál puño! ¡Digo que es el puñal wey! ¡Ey! No me estás cabiendo bien pinche público ¡Está el pinche puño ese! ¡Lúchenos vos! El puñal eres tú, güey, fue tú. Es el ídolo del águila que ha chingado. Es el águila que pasa a la pincha américa. Es americanista, güey. Uno, dos. Para que no. Para que no. ¡Vaya! 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 ¡Vaya atención, güey! ¡Vaya! ¡Sóbales! ¡Sóbales! ¡Vaya! ¡Sóbales! ¡Sóbales! ¿A quién? ¡Sóbales! ¡Vula! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Termina la segunda caída y es ganada por cirujano de la muerte.